Momento de ir a un nuevo bloque, le digo yo. En realidad es un nuevo bloque con un viejo columnista, podemos decirlo así. Decidimos cambiar el nombre al bloque de Kinesiología por el bloque Estar Mejor. Porque Estar Mejor implica un montón de cosas. Estar Mejor, uno puede estar mejor desde la salud, desde el deporte, desde la vida cotidiana. Y para eso está el licenciado Cristian Fedullo. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido, buen día. Buen día, Felo. ¿Tanto tiempo, la verdad? ¿Tanto tiempo en media mañana? Ah, sí, ¿tanto tiempo en media mañana? Tampoco pasó tanto. Tampoco pasó tanto. Bueno, igual a usted hace mucho que no lo veo. Y hace bastante, che, hace bastante. Y bueno, hay que descansar un poquito también. Es que no queda otra. ¿Usted cómo anda? Pero re bien, sobre todo. ¿Arrancó bien el año? Este año vas un poco pesado, así que había que cargar pilas. ¿Por qué pesado? Y ya se van a ir enterando las novedades a poco. Ah, ¿estás metido en muchas cosas usted? En muchas cosas. Más que el año pasado, imaginate. Ah, la pelota. O sea, viene un año cargadito. Exactamente. Ajá, bien. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Ahora, pregunto, en tu profesión, ¿no? De quinesiólogo, a esta altura, ¿hay pacientes? A esta altura de año. Y ahora, en marzo, empiezan a arrancar los pacientes. En enero y febrero. ¿El estrés de las vacaciones? Claro, el estrés de las vacaciones. En realidad, el estrés de volver al trabajo. Volver al trabajo y volver a clases. Exactamente. ¿Cómo estresa volver a clases? No sé por qué, pero la gente se contractura una semana antes de volver al trabajo, como que ya se mentaliza, ay, ya voy a volver a trabajar y... Cuesta. Empieza. Cuesta. No, yo pensé que la matura de atención pasaba a fin de año, viste que tenés el estrés de todo el año. Claro. Es como que las contracturas están ahí a flor de piel. Y sí, varía, o sea, tenemos subida y bajada en la avenida de pacientes. Bien. Bueno, me gusta mucho, porque lo estoy viendo ahí en título, me gusta mucho que ahora seas comunicador de salud. Así es. Es más amplio. También vas a contar ahí algo lindo que estás haciendo. Pero antes vamos a entrar en el tema de hoy. Sí. Es un tema muy actual. De hecho, yo ayer hablé mucho de este tema. Hoy también, porque me contaba la gente de las salas de atención primaria de la salud que es impresionante la cantidad de casos de gente que llega con síntomas provocados por un golpe de calor. Uno dice, está bueno tomar sol, es vitamina, pero tiene sus consecuencias también el golpe de calor. Claro, justamente tomar sol tiene su horario y tiene su medida. No te va a poner... No te va a poner a tomar sol tres horas a las doce del mediodía. Claro. Es bastante complicado así el tema. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que traemos hoy en Estar Mejor? Y las recomendaciones que traemos respecto al golpe de calor, por ejemplo, como dije anteriormente, salir en horarios prudentes al sol no va a salir al mediodía, donde en corriente estamos en una temperatura bastante alta y con mucha humedad. Sensación térmica arriba de los 40 grados. Sí, es impresionante. O sea, de 12 a 17 no es recomendable. Claro, y sumado al tema de los incendios, el calentamiento global, de todo lo que se suma, empeora cada año el calor. Ahora, yo veo en ese horario mucha gente tomando sol en la plana. Claro, por supuesto. O sea, no se dan cuenta, pero eso genera un daño bastante grande en la piel tomar a esa hora sol. O sea, no solo el golpe de calor, también puede traer problemas de piel. Claro, por supuesto, puede traer problemas de piel, puede traer dermatitis, hasta algo mucho más grave que sería el cáncer de piel. Que es muy común. Así es. Vi en su programa una nota al respecto, asusta. Aunque no se cree, el cáncer de piel es bastante común en la población, sobre todo por la falta de uso protector solar, por salir en horario inadecuado, por la falta de hidratación, la falta de tomar agua. Eso incide. Bueno, eso es todo un tema, porque a veces la gente toma tereré y no es hidratarse. Claro, y uno piensa, toma tereré y no mata y piensa que está tomando agua, toma jugo gaseosa. El agua es agua, sí. Hay que tomar agua. Claro, por supuesto. ¿Cuál es recomendable, Cristian, en estos días así de mucho calor? Porque en lo normal de un año uno dice, bueno, dos litros, pero ahora me parece que debe ser más o menos el doble. Y mirá, en realidad dos litros y medio sería en invierno, acá en Corrientes. Pero en verano tenés que tomar casi el doble, porque uno transpira y no se da cuenta de la cantidad de litros que perdemos por día. La hidratación, entonces, es uno de los puntos fundamentales. Así es, la hidratación es fundamental, sobre todo para prevenir. La ropa, porque viste que uno por ahí tiende a usar colores oscuros. Bueno, de hecho, usted está con color oscuro. Claro, yo soy el que haz lo que yo y no lo que hago, ¿viste? Claro, no, no, hay que usar colores claros. Exactamente. Ropa liviana. Claro, sobre todo para que te pegue menos el calor, porque con las ropas oscuras se absorbe el calor en vez de reflejarse como con las ropas claras. Ajá, ¿el consumo de frutas? El consumo de frutas tiene que ser regular también, sobre todo las frutas de agua, manzana, pera, naranja. Ah, bien, todo lo de esta época. Exactamente. Ahora te pregunto, el gorro, que es algo, el gorrito, ¿es efectivo el gorrito? ¿Sirve? Y sí, es efectivo para que no te dé el sol en la cara, porque el sol en la cara tiende a descomponer a la persona. Bueno, pero si estás usando un gorrito azul o negro, estamos igual. Y más o menos, aunque sea para disminuir un poco la reflexión del sol. Ah, ¿solo para eso? Solo para eso, pero lo ideal sería usar un gorro blanco, un gorro azul claro, algo así. ¿Y cómo se manifiesta el golpe de calor? ¿Qué síntomas tiene uno? Y el principal síntoma y el que primero aparece es el desgano, que uno tiene desgano, tiene mal humor. Decaimiento. Claro, decaimiento general. Ah, entonces me agarra un golpe de calor tremendo, porque yo ando así, desganado, decaído. ¿Eh? Será un golpe de calor. Pero ahí que es otro tipo de golpes, pero bueno, es un golpe de calor. Y sí, varían en muchas cosas ese síntoma, así que. ¿Trae problemas también digestivos? Puede traer problemas digestivos, te puede hacer vomitar o te puede hacer tener diarrea al golpe de calor. Ese era uno de los puntos que me contaba la gente de las apps, que dice mucha gente con diarrea, y la diarrea es un síntoma de un montón de enfermedades. Así es. Muy propias del verano, como el Zika, el Sikunguya, el Dengue, y también el agua, el agua potable o consumir agua en un muy buen estado potabilizado. Exactamente. Y también el golpe de calor. Pobre los médicos que tienen que ver de dónde viene el tema. Este temita del agua, porque ahora constantemente en este tiempo que estamos viviendo subida y bajada del río Paraná, ¿viste? Ajá. Y este tema del agua también es muy delicado, tampoco serviese el agua a la canilleta más directamente. Bien, y el tema, antes que me olvide, el tema de los alimentos, la manipulación de alimentos, que uno va a la playa y consume lo que te venden ahí, y muchas veces uno no sabe si ese sanguchito que te comiste ahí, hace cuánto tiempo que está expuesto al calor o no tiene los controles bromatológicos. Claro, porque el vendedor ambulante va a las 8 de la mañana a la playa y se pone a venderte el sándwich a las 1 de la tarde. Estuvo toda la mañana en el calor y en el sol ese sándwich, puede estar descompuesto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es grave el golpe de calor? Y puede llegar a situaciones graves, así es. Por ejemplo, puede ser que te desmaye en la calle y te golpea de feo la cabeza. Claro. Puede ser que termine vomitando y te descompense. ¿Puede ser que den convulsiones también en algunos casos? Puede ser que den convulsiones en algunos casos, sobre todo en las personas que previamente tienen esa enfermedad. Vos sabés que lo estoy asociando, porque yo tuve un problemita con mi mascota, que tuvo un golpe de calor y vi todos los síntomas que tuvo. Y dije, opa, si a la mascota le afecta de esta manera. No me quiero imaginar a una persona. Claro, igual generalmente a las mascotas le afecta peor que a los seres humanos por el pelaje, tienen un calor extremo. Claro, pero también hay una realidad. Los perros, sobre todo los perros y los gatitos también, les encanta tomar sol. Así es. Uno dice, ¿qué hacen tirados ahí en el sol? No. Pero ellos saben, me decía el veterinario, ellos saben el tiempo que tienen que estar. Claro, ellos saben a qué hora, ellos saben cuánto tiempo. Exacto. Es para sus huesos, ellos toman la vitamina D. Nosotros somos los que no sabemos nada. Claro, justamente los animales saben más que nosotros. Bueno, lindo el tema de hoy y es un tema que gente debemos tener en cuenta. Hay que cuidarse de los golpes de calma. Claro, fundamentalmente salir en el horario prudente a tomar sol y tomar mucha agua. No hay mucha vuelta. Mucha historia. Así es. Claro, cuidarse del sol y hidratarse bien. Quiero hablar un poquito de estar mejor. Qué lindo año que arrancaste con un programa de televisión. Se arrancó bastante bien. Bueno, contame porque de acá salió la idea. Exactamente. Estar mejor es una idea de televisión educativa orientada a los problemas de la salud de la gente, de la población en general. Ajá. Es una manera de educar a la gente de lo que es la salud en general. ¿Cómo? Llevando profesionales a la salud, médicos, enfermeros, quinesiólogos y también funcionarios de distintas índoles relacionadas con la salud. Ajá, para ver todo lo que es gestión. Claro, para de esta manera ir educándote. Ahí estamos viendo algunas imágenes del programa. El programa ya está al aire, contame, ¿qué días? Así es. Está al aire los jueves y los sábados a las 22.30 en esta sintonía, canal 7, 530. En el 7, 530. Estás pegadito a panorama ahí. Así es, estoy pegadito a panorama. Bien. Estoy viendo ahí, esto es parte de un programa. Claro, y la verdad que la idea surgió porque, no sé si te acordás, Felo, cuando empezamos media mañana y después fui trayendo invitados médicos y la verdad que dije, un bloque se puede expandir mucho más. Claro. Y ahí nació el programa, sobre todo para informar a la población de lo que es la salud. Bueno, qué bueno que haya surgido acá, porque en realidad era un bloque de kinesiología que se fue transformando un poquito en un bloque de salud en general. De comunicación de la salud. Y contame un poquito, eso te iba a preguntar, porque ahora sos un comunicador de la salud. ¿Por qué estar mejor? ¿Cómo surge el nombre? El nombre, aunque vos te rías, Felo, surge de una canción. Ok. Que se llama Para Estar Mejor. Bien. Y esa canción me hizo hacer un clic de que, ¿por qué no buscar esto como nombre del programa? Justo en esa época yo estaba buscando el nombre ideal para el programa. Ajá. ¿Por qué no buscar esto? Porque uno cuando aprende, sobre todo de salud, busca estar mejor, busca qué hacer para sentirse mejor, qué hacer para, si está enfermo, para guiarse hacia la cura. O sea, entonces, ¿por qué un nombre tan ideal? Bien. Ahí estábamos viendo todas tus redes sociales del programa. ¿Se suma la gente a esta idea? Se suma bastante la gente a esta idea. Bien. Y tanto los profesionales se van sumamente predispuestos a compartir su conocimiento y el programa. Bien. Ayer me contaba la gente de Flow que están muy contentas con tu producto porque... Ah, mirá. ...tiene buenos resultados y de hecho pusieron más repeticiones de las previstas por el contenido. Pero buenísimo. Es que el tema salud es importante siempre. Claro, es muy importante. Sobre todo porque hay muchos temas que capaz que a nosotros nos parecen comunes, pero muchos desconocen. Entonces nos debería mal informarse. Bueno, y vi invitados de primer nivel. Contame, adelantame algo de este jueves a las 22.30. Este jueves a las 22.30. Hay un invitado muy especial este. Hay un invitado bastante especial que es el intendente de la Ciudad de Corrientes, el doctor Eduardo Tazano, que en esta entrevista se lo va a conocer más como médico que como intendente. Ah, bien. El médico. Se va a conocer su carrera. ¿Es un cardiólogo? Se va a conocer su carrera médico. ¿Quién no pasó por las manos de Tazano, de Lanari y todos estos personajes, no? Así es. Pero me trajiste un anticipo, David. Te voy a pedir apenas un fragmentito de lo que se va a ver este jueves a las 22.30 en esta sintonía en Estar Mejor. Sí, vamos a un fragmentito de Eduardo Tazano. No como intendente, sino como médico cardiólogo. Escuchame. Dígame, ¿qué lo llevó a elegir la profesión de la medicina? Bueno, yo la verdad no sabía que iba a estudiar. Y cuando estaba en la escuela secundaria, estaba con mi abuelo, mi abuelo materno, y bueno, le vi que se le torcía el labio, que se ponía raro. Entonces, bueno, yo rápidamente avisé a mi madre, que estaba en otra casa, avisé por teléfono, cuando llamaron a una ambulancia. Tenía un tío cardiólogo que era médico, que también vino. Y bueno, ahí vi cómo lo atendieron, cómo hablaban para el diagnóstico. La verdad que eso me conmovió mucho. Además, bueno, me sentí útil, que pude, definitivamente fue un accidente cerebrovascular transitorio, que revirtió. Y bueno, yo sentí un poco que revirtió porque yo había avisado rápido, pero realmente no es así. Bueno, era solo un anticipo. Me quedé con ganas de escuchar más de esa historia. Yo no sabía, mirá vos, por una enfermedad de un familiar. Eso le llevó a estudiar. Eso le llevó a estudiar la rama de la cardiología dentro de la medicina. Exactamente. No lo sabía. Eso fue su inspiración al principio, sí es. Eso y muchas otras historias más que me comentó ahí en la nota. Bueno, feliz de que estés acá nuevamente con el bloque. No, un gusto siempre acompañarlos acá. Bueno, feliz también de que sea el bloque de estar mejor. No, yo también feliz de tener un productor general bastante eficiente en estar mejor, que es acá el amigo Fela. No, es un placer ahí acompañarte en este proyecto. Por favor. Aparte nos está dando lindas satisfacciones. Así es. Claro, nos estamos tirando cosas acá, sí, 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 está bueno. Bueno, Cristian, para los que te quieran ubicar como profesional, como kinesiólogo, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en el Grano 1079 y mi número celular es 3794-359821. Me perdió con el número. ¿Cómo era el número? 3794-359821. Bien, ¿qué tipo de servicios brinda el kinesiólogo Fela de Ulloa? Y sobre todo tratamiento de traumatología, lo que es masaje relajante y descontracturante y la terapia respiratoria. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias, David, por la placa. Cristian, un placer tenerte acá. Te espero la semana que viene. Dale, muchas gracias, Felo. Quédate un minuto que te hago el cierre.